Atención con uno de los temas más importantes del día, se concretó la suba. Tal como estaba anunciado, YPF aumentó este lunes los precios de sus combustibles. En las estaciones del Gran Mendoza, el litro de nafta super de la petrolera estatal, la más vendida, subió de 859 pesos a 899 y el gasoil llegó a 989 por litro. Acción y Shell se adelantaron y aumentaron los precios horas antes, modificando las carteleras el domingo. El incremento está en línea con la actualización de los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono, dispuesta por el gobierno de Javier Milei. Después de esta suba, la próxima se aplicará el 1 de mayo. Gracias por ver el video.